Hola chicas, ¿cómo están? Bueno, ¿qué creen? Pues hoy estamos de fiesta ¡Vámonos de fiesta! ¡Vámonos de fiesta! ¡Vámonos de fiesta! Estamos de fiesta aquí en el canal de Mundo de Maquillaje porque ya llegamos a 10.000 suscriptores Estoy muy contenta porque tengo el apoyo de todas ustedes La verdad es que mi trayectoria aquí en YouTube ha estado llena de altas y bajas ya saben No es fácil a veces lidiar con todos los mensajes negativos pero si hay algo que me llevo y que me va a llevar de esa experiencia cuando deje de hacer videos es definitivamente todo el cariño que ustedes me brindan Cuando ustedes se toman el tiempo de escribirme, de contarme sus historias de contarme cómo les he ayudado de alguna manera u otra de verdad que me llenan el alma más que nada y por esa razón quería comprarles algo súper especial algo que sé que ustedes o muchas de ustedes quieren y es chun 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 bueno, ya saben por el título ni modo de hacerle emoción pero es la Naked 3 les juro que cuando yo la compré no tenía pensado comprarla para mí pero yo sé que muchas de ustedes la querían la abrí la vi no la hice swatch así que no se preocupen estuve viendo muchos videos de ella y cada vez me gustaba más y yo dije se parece mucho a la Naked 2 para qué la voy a comprar la verdad no tenía pensado comprarla y tenía esta paleta en mi cajón de Ikea que si no han visto mi colección de maquillaje les dejo la link abajo pero cada que me maquillaba la abrían la miraba y literalmente me decía Ale ábreme total que de verdad me iba a dormir y oía como que los cajones ese ruido ese ese como como ruido esas como voces que se oyen en el viento que decían soy la Naked 3 ven por mí y total total después de tanto estar como que batallando internamente por no agarrarla y no comprarla ni nada alguien me dijo te la voy a regalar de navidad va a ser adelantado pídela y me la terminé comprando así es que esta es la mía esta es que está toda usada y todo eso pero me encanta este lo estoy utilizando mucho estos que son mate también este y este este es mi favorito también este también lo estoy usando he estado utilizando varios de los colores me encanta esta paleta la amo es mi yo creo que me gusta mucho más que la 1 y la 2 y ya voy a estar haciendo una reseña un poquito más detallada al respecto total que pues aquí está la de ustedes de verdad que se las doy con mucho 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 cariño yo sé que muchos de ustedes han estado conmigo desde mis comienzos en mi otro canal y después en la transición a este muchos de ustedes me siguen en mi canal de vlogs que la verdad yo nunca pensé que nadie me iba a seguir ahí díjalo mucho a lo mejor el bigote pero pero no ya somos 3 mil allá y de verdad que se los agradezco mucho si a ustedes les gustan los vlogs también les dejo el link abajo pero muchas gracias muchas 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 gracias por estar presentes por comentarme no nada más están ganando una naked 3 están ganándose un pedacito de mi corazón ya sé suena medio cursi pero de verdad este se las doy con mucho 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 cariño así es que si quieres saber cómo ganártela sigue viendo regla número 1 estar suscrita a este canal obviamente si aún no está suscrita aquí puedes hacerle click o también puedes ir aquí abajito donde dice subscribe o suscribirse es totalmente gratis no tienen que pagar ninguna suscripción y así cada que saque un video nuevo les llega a su a su DC de suscripciones que por cierto también les quería decir que si a ustedes no les llega cuando hago un video pueden ir a a la parte por ejemplo si van a mi canal al lado de subscribe creo que hay una cosita que pueden apretarle y pueden hacer que les llegue una notificación a su correo electrónico cada que sus youtubers favoritos suban un video así es que se me hace súper útil porque a veces a mí no me llegan los de otras chicas a las que estoy suscrita y me frustro mucho anyways y bueno la regla número dos es darle like a este video así es que las voy a esperar aquí mientras le dan like regla número tres me tienes que seguir en cualquiera de mis otras redes sociales ya sea facebook twitter instagram o pinterest así es que abajo les voy a dejar todas las links de las redes sociales si es que aún no me siguen yo sé que muchos de ustedes ya están por allá y les agradezco mucho 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 que estén ahí al pendiente y que interactúen conmigo y me dejen comentarios y me mandan mensajes privados y todo regla número cuatro es dejar un comentario aquí abajo diciéndome qué paleta utilizas a diario o qué colores utilizas a diario para tu rutina de ir a la oficina o a la escuela o lo que sea y también me debes de dejar la red social que utilizaste la ganadora va a ser seleccionada de aquí de los comentarios después escogiendo el comentario ganador voy a ir a checar la información que me brindaron en el comentario así es que no olviden hacer esa parte porque sí voy a estar checando y y cabe mencionar que en el pasado me ha tocado personas que no han seguido las reglas así es que sigan las reglas y bueno la regla número cinco es que puedes comentar hasta tres veces diarias pero no quiero que dejen más de tres comentarios al día simplemente porque se pueden marcar como spam y luego a veces aunque uno puede ir y cambiar los que no sean spam con el nuevo formato de youtube es un poco raro así es que por favor que no sean más de tres comentarios y traten de variar como las palabras que utilizan para que no vaya a haber ningún inconveniente pero en sí pueden comentar las veces que quieran pero yo recomiendo tres ya lo demás ya no sé el sorteo es internacional ya hablé con mi amiga Dani de Beauty Bar & Hunter ya me enseñó cómo mandar paquetes que lleguen a sus casas vamos a abrirlo internacionalmente si eres menor de 18 años tienes que tener el permiso de tus papás y pues eso es todo entonces espero que participen de verdad que a mí me gustaría tener algo que darle a todas y cada una de ustedes pero pues por lo mientras le mando esto a una de ustedes que sé que lo van a disfrutar un montón porque a mí me súper 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 encanta así es que con eso concluyo este video muy feliz navidad espero que tengan una muy feliz navidad un súper próspero año nuevo espero contar con su apoyo también en el año que entra a los que han estado conmigo por no sé cuántos años mil gracias de verdad de todo corazón les agradezco todo el tiempo que se toman para verme así es que bueno nos vemos muy pronto en otro video y si tienen alguna duda déjenmela en facebook no en este video por favor para que así nada más sean las entradas nos vemos muy pronto bye y